Chihuahua 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 San Luis del Cordero Gómez Palacio Y todo el estado de Durango Mi gente Y arriba Coahuila compadre Y saca la comare a bailar Con esta bonita polka El saludo para Moncloa y Ciudad Juillaz Y es pura alegría de rancho Espérate vieja, que ya se me reventó el guarache Y mi racita del estado de Guanajuato Para Dolores Hidalgo, San Felipe Torres Mochas Y la quemada rancho, beso con parejo Y puro león Guanajuato, cuñado Hoy nomás, reviéndole las cuerdas, carnal Y la quemada rancho, beso con parejo Arrecúntela, compadre, que tiene frío Arrecúntela, compadre, que tiene frío